Buenas noches a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. En estos momentos nos encontramos en la cuadra uno de el Girón Sebastián Barranca en el distrito de Bella Vista donde como podemos observar en el cuarto piso de este edificio se ha ocasionado un corto circuito al parecer es lo que ha generado este incendio en este lugar en este edificio exactamente en el cuarto piso aquí ya han llegado los bomberos para poder auxiliar a esta familia que ha atravesado por este siniestro aquí también se encuentra personal de seguridad ciudadana del distrito de Bella Vista y personal también de rescate de este mismo distrito reiteramos para los que recién se conectan a nuestra transmisión en vivo es la cuadra uno del Girón Sebastián Barranca en el distrito de Bella Vista un incendio ha sorprendido a esta familia en el cuarto piso de este edificio en el distrito de Bella Vista es la información entonces que tenemos a esta hora de la noche continúan entonces aquí personal de seguridad ciudadana y también de este mismo distrito del área de rescate los bomberos voluntarios también están realizando los trabajos para controlar este siniestro al parecer porque nos han mencionado algunos vecinos es que se habría tratado de un corto circuito en este cuarto nivel de este edificio en la primera cuadra del Girón Sebastián Barranca en el distrito de Bella Vista esta es la información entonces a esta hora de la noche siendo ya siendo ya las veintidós horas bueno cinco minutos para las veintidós horas nueve y cincuenta y cinco se reporta un incendio en este distrito el distrito de Bella Vista así es efectivamente para los que recién se conectan esta es la cuadra uno del Girón Sebastián Barranca en el distrito de Bella Vista se ha ocasionado un incendio en este edificio en el cuarto piso exactamente ya vemos que hay algunos eh algunas personas en el lugar ya al parecer se ha logrado controlar esta situación los bomberos han llegado a tiempo también personal de seguridad ciudadana al parecer han utilizado han empleado estos extintores que se encontraban en este edificio donde habitan varias familias que finalmente al parecer esto es lo que habría controlado la situación de emergencia reiteramos para los que recién se conectan a nuestra transmisión en vivo esta es la cuadra uno del Girón Sebastián Barranca en el distrito de Bella Vista una referencia más exacta estamos a dos cuadras del colegio Dora Mayer una referencia más exacta de la información entonces que tenemos a esta hora de la noche esto pertenece al distrito de Bella Vista y bueno aún continúan entonces las coordinaciones por parte de seguridad ciudadana bueno nos indican que esto pertenece a la urbanización San José para ser más exactos urbanización San José Girón Sebastián Barranca cuadra uno cuadra uno del Girón Sebastián Barranca se reporta un incendio que ya ha sido controlado por parte de los bomberos voluntarios también por parte de eh personal de seguridad ciudadana de rescate de este mismo distrito ya al parecer se ha logrado controlar aquí la situación de emergencia de este siniestro hay algunos vecinos también que han salido a las puertas de sus viviendas justamente preocupados también por lo que han atravesado sus vecinos en este edificio en la cuadra uno del Girón Sebastián Barranca reiteramos a dos cuadras de el colegio Dora Mayer una referencia más exacta es a dos cuadras de el colegio Dora Mayer es la información entonces a esta hora de la noche y nosotros vamos a trasladarnos hasta otro punto de nuestra provincia constitucional para poder seguirles llevando la información en el momento no sin antes hacerles recordar también compartir esta publicación para que más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región asimismo recuerde que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el callao desde la cuadra uno del Girón Sebastián Barranca en Bella Vista transmitió para ustedes Samuel Santos para prensa Chalaca TV que noール no que recibe la toda la región". Gracias.